Estoy destrozado, dolido y preocupado. Fueron las palabras del actor y productor Alec Baldwin luego del incidente donde disparó su arma supuestamente de utilería y con la que le dio muerte a su directora de fotografía y dejó herido al director durante el rodaje de una película alternativa. Este viernes la atención se centra en Hollywood, especialmente en una producción independiente protagonizada y producida por Alec Baldwin. Cuyo rodaje ha quedado suspendido luego que la directora de fotografía, Halida Hutchins, de 42 años, muriera en Nuevo México. Mientras realizaba la grabación, recibió un disparo del actor con un arma de utilería que debía estar cargada supuestamente con cartuchos de fogueo. En el incidente también resultó herido el director Joel Sousa, de 48 años, quien fue trasladado a un hospital de Santa Fe y a las horas fue dado de alta. No se han presentado cargos contra Baldwin. En una de las fotografías tomadas luego de la tragedia se ve a Baldwin hablando por celular y llevando en su otra mano una mascarilla. La oficina del sheriff precisó que no han sido presentados cargos por el incidente, en tanto que una investigación fue abierta con testigos que están siendo entrevistados por los detectives. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!